Pausa comercial y ya regresamos con más informaciones de la región de Valparaíso. El Campeonato Nacional se vive a toda pasión y los goles no te los puedes perder. Sábado y domingo, goles en 24 horas y a las 22.15 más goles. Solo por TVN. Pía por fin encontró departamentos. Pancho también. Pía vive sola y hace muy pocos amigos. Pancho es más sociable. Ella quiere una salita de estudio. Él, un espacio para sus juguetes. A Pía le encanta cocinar. A Pancho, sí, también. A Pía le falta un solo detalle. A Pancho también. Parece que Pía encontró lo que le faltaba. Y Pancho también. Home Center Sodema. Amor por tu casa. Mis pacientes lo saben. Tener dientes saludables es importante. Pero lo que realmente quieren son dientes más blancos. Ahora pueden tener ambos. Yo recomiendo la nueva Colgate Total Professional Whitening. Es la primera y única crema dental que te da 12 horas de completa protección y reduce hasta el 95% de las manchas. Es casi como tener un odontólogo en casa. Nueva Colgate Total Professional Whitening. Dientes más saludables y blancos. Colgate. La marca número uno recomendada por odontólogos. No, no, no. No, no. Las veces que quieran, TVN Online, TVN, el canal de Chile. Para reconstruir Chile y para hacerlo mejor que antes, necesitamos recordar de dónde partimos. Y partimos de la catástrofe más devastadora de nuestra historia. La reconstrucción es un proceso largo, pero estamos trabajando duro, paso a paso, para reconstruir un Chile mejor. Infórmate de tus derechos y conoce los beneficios sociales en reconstruyendo.cl Y sigamos juntos, reconstruyendo un Chile mejor. Gobierno de Chile. Pronto se va a cumplir un año desde que se registrara el terremoto que afectó a la zona centro-sur de nuestro país.